Yo saludo también a la línea telefónica Antonio Caballero, CEO del G500, para ahondar sobre esta información. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Yuridio. Buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes. Pues este anuncio que hicieron ayer, me dice aquí en este mismo espacio hace unos momentos, González Anaya, el director de Pemex, que él quiere platicar con todos los actores involucrados, eso evidentemente también refiriéndose a ustedes. De hecho, hoy en la mañana tuvimos reunión no solo con Petrobras mexicanos, sino con la Secretaría de Arburos, con el señor subsecretario, y nos informaban de una serie de acciones que está realizando el gobierno federal, y obviamente en coordinación con los diferentes estados, para garantizar la seguridad en todas nuestras instalaciones, no solo de nuestro grupo, sino en todas las regiones del país, y como resultado de ello, también nos exhortaban, y nos pedían que cerráramos solamente aquellas que recibieran directamente un ataque o una agresión, y no afectáramos a la población en general. Obviamente ante el ofrecimiento y la garantía de la autoridad de asegurarnos, digamos, la seguridad de las personas, la seguridad de nuestros clientes, nuestros trabajadores y, digamos, vecinos, etcétera, nosotros estamos coadyuvando porque nuestra intención es que esto obviamente afecte lo menor posible a la ciudadanía, y obviamente cerraremos aquellas que reciban una agresión directa. No haremos cierres por zonas o por bloques en función de los ataques que pudiéramos tener, y si existieran, y ojalá no. Hemos tenido también, digamos, presencia de gentes que pudieran querer plantear su inconformidad. El gobierno, obviamente, y nosotros respetamos que la gente se demita su opinión, y de manera pacífica es totalmente válido a esas gentes cuando llegan a algunas instalaciones, se les indica en que no haya riesgo, y obviamente, pues ahí presenta su expresión, ¿no? ¿Cuántas gasolineras están cerradas ahorita, decidieron cerrar ahorita, y cuántas han sido vandalizadas, o cambio el orden de la pregunta, cuántas han sido vandalizadas en los últimos días y cuántas decidieron cerrar, Antonio? Mire, el día de ayer traíamos el problema del orden de 400 establecimientos, el día de hoy hemos tenido, se ha disminuido, pensamos que por las acciones del gobierno a la mitad, a 200, obviamente seguimos en evaluación, y tenemos, de hecho, cerradas del orden de 100 gasolineras, y esperamos que esto siga disminuyendo conforme la autoridad intervenga, y pueda ejercer, digamos, las acciones que está previendo y que está realizando. ¿Han ustedes detectado en las agresiones a las gasolineras algún tipo de infiltrados, que fueran no manifestantes genuinos en contra del alza a las gasolinas, sino que fueran oportunistas, políticos de algún tipo? Nosotros, más que oportunistas o políticos, hemos identificado como algunos grupos que tienen una forma idéntica de actuar, o de manera reiterada, digamos, el mismo grupo de motociclistas que llegan, y son los que primero sorprenden, y atrás vienen los vehículos con las tapas tapadas, y la misma forma de actuar. En nuestros videos, obviamente, vamos a hacer denuncias y vamos a presentar denuncias, nosotros, en nuestros establecimientos, tenemos sistemas de grabación, y obviamente, pues, vamos a formar parte de nuestras denuncias que se hagan a la autoridad, y les vamos a facilitar, pues, obviamente, todos estos videos, y ellos serán los expertos que lo valorarán para ver si ellos detectan, pues, obviamente, lo que parece una incidencia de delincuencia común, pero no somos expertos en eso, parece que hay unas reiteraciones, pero no sabríamos, si así será, ¿no?, lo valorarán, supongo, que los expertos en esos temas, ¿no? Por lo pronto, el día de hoy, se encuentran cerradas aproximadamente 100 estaciones de servicio. Yo te agradezco mucho, Antonio Caballero, CEO del G500, este grupo de gasolineros que ha decidido, pues, tomar medidas frente a la posibilidad de que sus estaciones sean vandalizadas, y espero que sigamos platicando en los días por venir. Gracias, Antonio. Yo espero que sean puras buenas noticias, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.